Se demoró más en cruzar la puerta de su primer canal que en derribar el mito. En televisión decían, o se es rica o inteligente. Y bueno, esta rubia lo tenía todo. Bárbara Rebolledo, con sus 35 años y amante del periodismo tanto como del deporte, lo deja todo también en la cancha televisiva. Aunque claro, las cámaras y el reporteo no fueron su primera opción. Prefería la historia, el teatro y la literatura, pero su madre, pragmática ella, le dijo que se iba a morir de hambre y tenía que estudiar una carrera tradicional. Estando en tercer año en la Universidad Gabriela Mistral, decidió trabajar. Hizo su práctica entonces en contacto de Canal 13. Inquieta esta mujer, tuvo también especialización en ciencias políticas y televisión en la UCLA, en Los Ángeles. Trabajó unos meses en Megas para luego continuar su carrera en TVN. Cuatro años trabajó en el equipo del Buenos Días a Todos. Condujo un tiempo, buenas tardes, Eli, fue líder en su horario con el día a día. Viajó en la ruta de Berigia, condujo pelotón y abre los ojos y hoy aconseja en pasiones. Nació en Talca, tierra de la que tiene los mejores recuerdos. Hija de padres muy trabajólicos, pasó mucho tiempo con sus abuelos, personajes que además marcaron tanto su vida que influyeron en alguno de sus gustos. Por su abuelo se acercó a la literatura y por su abuela al buen gusto por la comida. Desordenada en la adolescencia, Bárbara es de esas mujeres que vive siempre, rodeada de amigos y de los buenos. De amores e historias pocas se le conocen, aunque intensas las que sí. Felipe Camilo Haga y Cristian Sánchez, casi polos opuestos en estilos, fueron pareja suya. Pero la verdad es que de su vida privada no le gusta hablar mucho, aunque reconoce que solo le falta tener hijos. Cuidó durante seis meses a Benito, un niño como guardadora. Sin duda, la historia personal que más la ha marcado en su vida. Comprendió en otras dimensiones el sentido del amor, la vida, el apego y desapego, y por supuesto la maternidad. Bárbara, calquina, fanática de la natación, los caballos, las teleseries, bien cebollas y los monos animados de las chicas superpoderosas, le gusta cocinar, ama el choclo con mantequilla, vive hoy con pasiones, su invitación también a Sin Documentos. ¡Ay, qué bueno!